Buenas tardes. De nuevo, como de costumbre, una vez finalizados los plenos, estamos aquí para informar al pueblo de Abraham de todos aquellos puntos que nosotros creemos que son de más interés. Les quiero excusar, porque como veis hoy me toca a mí presentar esto, al portavoz de nuestro grupo, Ignacio, que se encuentra preparando sus oposiciones y no puede estar con nosotros. Ahora mismo está muy atareado, porque tiene los días justos y no puede perder un minuto. Y también, ya que hemos estrenado concejal, José Joaquín Castaño, el nuevo concejal, quiere decir al pueblo de Abraham dirigirse con unas palabras de presentación. Yo le voy a ceder la palabra para que nos diga lo que él quiere decir al pueblo. Hola, buenas noches. Soy José Joaquín Castaño Gómez. Como sabéis, en el último pleno tomé posesión de concejal en sustitución de mi compañera Beatriz, que por motivos de trabajo y de estudio no ha podido seguir con nosotros. Y entonces, pues, aquí estoy, en el que me ofrezco al pueblo para trabajar y a disposición de cualquier persona que tenga algún problema y para trabajar por mi pueblo y para que esto funcione mucho mejor. Y nada más. Muy bien. Viene con ganas. Viene con ganas y eso es bueno. Bueno, quiero pasar ahora la palabra al compañero Moisec, que nos va a empezar a hablar del pleno. Bueno, pues yo, en primer lugar, dar la bienvenida al nuevo concejal. Bueno, yo voy a comentar las propuestas hechas por el grupo municipal y las mociones presentadas en el pleno y luego terminar a mi compañero analizando los puntos del orden del día del pleno. Bueno, en primer lugar, queremos volver a reiterar que un servidor público no puede ser que genere más perjuicios que beneficios al pueblo de Abarón. Una persona que, por sus decisiones, le cuesta dinero al ayuntamiento debería darse cuenta que lo mejor para el pueblo es que dimita. Bueno, me refiero al concejal de personal. Ya lo dijo mi compañero y portavoz Ignacio en el pleno, pero lo volvemos a repetir aquí. A la denuncia de una trabajadora por despido improcedente que ganó, ahora se ha sumado la sentencia donde condenan al ayuntamiento a readmitir a los trabajadores que estaban trabajando en el parking de la plaza de Toro. ¿Vale? Este señor concejal todo lo que toca lo destroza. Además, como no tiene ni idea de cuáles son las necesidades organizativas del ayuntamiento, está creando en los trabajadores una inseguridad y una angustia que no se merece. Además de costarle dinero al ayuntamiento en sentencias y en contrataciones de abogados, que luego explicará mi compañero. No existen unos criterios objetivos en la toma de decisiones de esta concejalía. Esto no hace pensar que las decisiones que se toman se toman en base a intereses particulares y no se toman en base al interés y al bien común de todo el pueblo. Por todo esto, lo mejor para el pueblo es que se vaya. Además de interesarnos por diversos aspectos del funcionamiento del ayuntamiento, que mi compañero luego comentará, y decirle al concejal de urbanismo que se le siguen caducando expedientes de infracciones urbanísticas, le propusimos al concejal de Hacienda, ya que está tan preocupado porque no hay dinero –dinero hay, pero para lo que ellos quieren– que se le dote a Radio Barán de las herramientas necesarias para que pueda hacer publicidad en la calle mediante megafonía. No puede ser que estemos gastando dinero para pagar a terceros por un servicio que se puede realizar desde el ayuntamiento. También le propusimos una ordenanza para regular esta actividad. Parece que aquí en Havana solo trabajan los mismos y el importe de la factura que hice referencia en el pleno era de 1.270 euros por megafonía en las fiestas patronales del cruce. Creo que ahí no intentaron aclarar que eran por más conceptos, pero nosotros seguimos pensando que son unos gastos que, en puesto de dárselos a terceros, se podría gestionar de una forma más eficiente desde el ayuntamiento. También presentamos dos mociones. No las voy a volver otra vez a explicar, solo voy a dar unas pequeñas nociones de cuáles fueron. La primera fue para que el pleno instara al Gobierno de la Nación a retirarla al 11. Esta ley del ministro Verde tiene una particularidad que ha puesto de acuerdo a los profesores de primaria, de secundaria y de universidad. Ha puesto de acuerdo a los alumnos de primaria, de secundaria y de universidad. Esta ley es una ley clasista, donde solamente los niños con recursos van a poder tener una educación de calidad. Se potencian los centros privados y concertados, marginando a la escuela pública y convirtiéndola en un gueto para niños sin recursos. Es incomprensible que discriminen materias como filosofía y, en cambio, se pongan al mismo nivel la religión con las matemáticas, computando para la nota media. Con esta ley retrocedemos 50 años, donde los niños sin recursos económicos solamente podrán aspirar a ser mano de obra barata. Con esta ley se ha acabado un plumazo la igualdad de oportunidades en la escuela pública. Es una ley discriminatoria y nuestro alcalde, siendo como es maestro, votó en contra de esta moción. La otra moción que presentó el Grupo Municipal Socialista es contra la explotación de recursos naturales mediante fracas. La comunidad autónoma ha concedido de forma provisional licencias para hacer prospecciones mediante fracturas hidráulicas, que ahora explicaré en qué consiste. Este es el plano. Aquí tenemos a Barán. A ver si se ve bien. Aquí tenemos a Barán y estas son las zonas donde, provisionalmente, ha autorizado a la comunidad para hacer las prospecciones de fracturas hidráulicas. ¿De acuerdo? El fracking consiste en hacer un pozo vertical, como si fuera un pozo petrolífero, pero luego, cuando llega a 2.000 o 3.000 metros de profundidad, hacen pozos horizontales. Y ahí meten productos químicos, que son tóxicos, agua y arena, a presión, hasta que hacen reventar la roca. Y de ahí extraen el gas pizarra. ¿Vale? Más de la mitad de los productos químicos se quedan en el subsuelo, con el peligro que eso supone. Esto es una barbaridad. Aparte de la posibilidad de terremotos, que es real y que está en el estudio, hay que recordar que nosotros estamos debajo de una falla y solo tenemos que ver lo que pasó en Lorca con el terremoto. También se pueden contaminar los acuíferos. Ya hay informes donde advierten de este peligro, ya os lo he pasado. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos publicó un informe en noviembre del 2011, donde dice claramente que este tipo de técnicas son las responsables de la contaminación en los pozos del estado de Guayón. Bien, si se autoriza en la cabecera del río Segura esta técnica, estaremos condenando a nuestros hijos a una contaminación segura. ¿Vale? Esto. Tenemos que tener en cuenta que en la cabecera ahí en Calasparra tenemos el sinclinal de Calasparra que abastece al río Segura en el 60% del caudal. En Murcia, en el Valle de Ricote y en Abarán nuestra energía es el sol y nuestro mayor tesoro es el agua, el agua que corre por abundancia por nuestro subsuelo y de la que bebe el río Segura. Si dejamos que las multinacionales, que solo buscan el beneficio sin importarles la contaminación y la seguridad de todos nosotros, realicen estas técnicas, nos estaremos condenando. Y ante todo esto, pues nuestro alcalde, en un acto, permítame decirlo, de cobardía, deja la moción en la mesa para no votarla en contra. Porque si la vota en contra se pone en frente de los agricultores y de todos los vecinos de Abarán, pero lo que es peor, para no votarla a favor y no molestar a sus jefes de Murcia, al señor Balcarce. Con esta actitud sumisa, realmente muestra de qué lado está. No está del lado de los intereses de los bananeros y de su economía, que es la agricultura. Se pone de lado la comunidad, que recortan las subvenciones de servicios sociales, donde, por cierto, la concejala en el pleno dijo que en dos años no le dio tiempo a visitar las 45 casas a las que da servicio. Y ya estamos viendo la incapacidad de nuestro alcalde para defender los derechos y las necesidades de nuestro pueblo. Pero aquí queda cada vez más patente que da igual que el ayuntamiento de Abarán y la comunidad estén gobernadas por un partido político, porque para el caso, como ni piden ni exigen, pues lo mismo nos da. Bueno, yo ya con esto he terminado. Le paso la palabra a mi compañero. Muy bien. Después de hablar, Moisés, que ha dado una buena explicación de todo esto, yo quisiera decir, por aclarar unas cosas. Esto que decimos del fracking, pues es una cosa que parece que no es nada, pero sí, nosotros creo que tenemos la obligación de a nuestro hijo dejarle un futuro mejor. Y lo que no entiendo, ante esta postura que aquí no representa nada, tampoco es tan solo decirle a la comunidad, cuidado con esto, que lo tengáis en cuento, pues este ayuntamiento, pues lo deja. Pero yo no estoy de acuerdo en que diga qué tal, es que lo deja porque este grupo popular es que no manda, es que le manda. Y entonces está esperando para que le mande, a que le dirija. Porque vosotros daros cuenta, no sé si recordaréis los graneros, que en la zona del Boquerón, hace unos años, Resol, me parece, hizo una propensión para petróleo, buscando petróleo, que yo creo que alguna de esas es posible que sea para eso. Nos dice el alcalde que eso es quitar mano de obra. Y yo me hago una pregunta. Si perfora hacia el suelo con maquinaria, lo único que puede tardar es la perforación más que con productos químicos. Pero, ¿qué mano de obra más entra en eso? La mano de obra vendrá después, cuando exista la prospección. La prospección sí que existe. Lo único que pasa ahí es que se tarda más. Y eso nos lleva a un riesgo, que contamine el agua subterránea. Si contamina el agua subterránea, el agua subterránea se contamina muy pronto, pero descontaminarla tarda mucho y muchos años. Lo que dijo el de Izquierda Unida en el Pleno no es ninguna broma. Yo me acuerdo del caso de la corza en España, del aceite de corza este, que mirar si se ha gastado dinero. Y si se ha gastado dinero en descontaminar en la zona de Andalucía, cuando se fue toda la mina esta, todo lo que arrastró, si eso le ha costado dinero a España. Entonces, esto es prevenir. Y ya se dice que vale más prevenir que curar. Y aquí hay que apostar. Sea del partido que sea, y sea lo que sea. Y el alcalde está aquí para defender los intereses de nuestro pueblo, no para esperar lo que le dicen. Que fueron los que dejaron sobre la mesa. Yo lo entendí de esa forma. Y vengo a seguir diciendo, pasa igual que con la 11. Dice que no está de acuerdo. Yo creo que el único, a lo mejor, profesor que no estaba de acuerdo era él. Yo he oído en la radio que el año que viene van a haber muchas más becas menos que ahora, unas 18.000 becas menos. O sea, cada año que pase, pues resulta que el pobre será más pobre y el rico más rico. Y eso es lo que pretende el Partido Popular en España. Bueno, yo voy a seguir con esto. En el Pleno hubo una moción que se trataba, discutimos, para aclararlo un poco, en el tema de servicios sociales, la ayuda a domicilio. Entonces, ponían de subir el precio de la hora a 14 euros, siempre que las personas más necesitas le aplicaban una fórmula que le costase menos. Entonces, llevamos a un Pleno una moción que lo único que se trata es que el ayuntamiento, por este concepto, va a ingresar 13.000 euros más. Unos 13.000 euros, o sea, unos gastos que le importan al ayuntamiento, 164.000 euros y que le corresponden el 100% a la comunidad autónoma. Y esto viene a reducir lo que decíamos antes. ¿Qué hace el alcalde? Si el alcalde lo que tenía que estar en Murcia diciendo al señor al cual cárcel, págalo usted, que esto le corresponde a usted. Que el ayuntamiento es bastante caro que tenemos y estamos soportando. Y este es el tema, lo que venía diciendo con lo de antes, a renglón seguido. Aquí están sumisos a los que le digan lo de arriba. Hubo otra propuesta que yo también considero que fue importante, que fue la de UID, sobre aminorar el tipo del IBI en los próximos dos o tres años. Voy a hacer aquí una breve exposición porque es bueno recordar. En el 2003 el ayuntamiento de Avarán pedió la subida del IBI tanto para los urbanos como para los rústicos. La pidió siendo alcalde de Avarán don Basilio Gómez y la firmó don Basilio Gómez. Que luego se la saca a los socialistas porque los socialistas tenemos la culpa de todos. En el 2004 se nos presenta, gobernando ya el Partido Socialista de Hacienda, los técnicos del Catastro. Porque Avarán había solicitado esa subida. Y los técnicos del Catastro hacen su trabajo y valoran situaciones distintas al pueblo. Y lo que tengo que decir es que lo que más valoraron en Avarán, porque estaba muy poco valorado, era el suelo. No se metieron tanto en cuanto a la edificación. Valorarnos el suelo. Yo recuerdo que en aquel entonces el Partido Popular nos comía, porque la culpa era nuestra de que se subiera, de tal, cuando lo habían pedido a ellos. Y que nosotros eran los que mandábamos en Hacienda. Nosotros durante los cuatro años, los tres años siguientes que mandamos, bajamos el tipo. El tipo Avarán pagaba el más caro de toda la provincia de Murcia. Ahora se está pagando el 0,62 que se dijo el otro día en el pueblo, en el pleno. Pero ¿por qué se paga el 0,62? Porque el Partido Socialista, en los tres años que estuvo y en el siguiente, porque el siguiente los tiene, para no tocar él, o el IVI, o tocarlo, los tiene que avisar un año antes. Lo hizo el Partido Socialista. El Partido Socialista, en esos años, bajó el tipo de forma que al pueblo de Avarán solo le repercutiese, perdón, aproximadamente en lo que es el IPC. Si estaba en un 2, en un 2,5, lo que sea. Aunque siempre hay excepciones, porque había algunas zonas del pueblo, de las principales, de las zonas más caras, porque los terrenos no valen igual en el centro del pueblo que fuera, porque eso le supuso algo más. Entonces, todo esto no es perfecto. Y nosotros ahí no podemos intervenir, cosa que ellos dicen que sí. Yo lo que digo es una cosa. Si ellos dicen que sí, después de salir el Partido Socialista, llevan seis años gobernando. Bueno, mantuvieron los dos años siguientes la misma norma que seguíamos nosotros, el IVI, y desde entonces no lo han tocado. El IVI se está subiendo todos los años.